Bajo el título estaciona donde quieras y tratando el tema de la semana, salimos a la calle para ver si los marplatenses impunemente estacionamos donde queremos. No, acá es un desastre, acarrean todos los días, todos los días acarrean gente, autos todos los días, ahí se para mucho la gente, viendo igual la línea amarilla igual se paran y los acarrean todos los fines de semana, siempre igual. ¿Vos crees que al marplatense promedio le cabe la frase de estaciona donde quieras? Sí, totalmente, igual que vos ves las escuelas, están en doble fila en todas las escuelas acá en el centro, que sigue lo mismo. No solo se trata de las normas de prohibido estacionar, sino también de estacionamientos que son medidos con tarjeta en nuestra ciudad y que no todos los vehículos tienen las tarjetas correspondientes. A ver qué sucede con este, por ejemplo, este aquí definitivamente no tiene una tarjeta, corre peligro de ser acarreado porque estamos dentro del horario en el que hay que poner la tarjeta sí o sí. En invierno es de 8 horas a 20 horas, vamos a ver qué sucede con este vehículo, me parece que también va a ser acarreado, definitivamente no tiene tampoco la tarjeta. ¿Por qué es que hacemos esto los argentinos o en este caso los marplatenses con las tarjetas medidas? No se sabe, es un misterio, no se sabe si es negligencia, si es impunidad como decíamos, pero definitivamente no siempre se ponen las tarjetas para medir el estacionamiento. Yo vendo las tarjetas. ¿Y cuánto tiempo hace que trabaja aquí en la zona? Va a ser 8 años. ¿Cómo la gente estaciona, cómo se comporta con respecto al estacionamiento? Sí, la gente se comporta mucho, lo dejan en cualquier lado, pero ahora están tratándolo con la grúa y todas esas cosas que más o menos se van educando un poco. ¿Todos marcan la tarjeta o no la marcan? Según, hay algunos que la marcan, si van a estar 5 minutos posiblemente no la marquen, pero si no están con más tiempo, la marcan, sí. ¿Al marplatense le cabe la frase estaciona donde quieras? Según, algunos también vienen, los que vienen de afuera también estacionan donde quieren. Yo muchas veces le digo estacionaste a campo, porque lo dejan en cualquier lado y lo dejan cruzado, lo dejan de cualquier forma. Continuamos recorriendo los carteles de tránsito de la ciudad y esta vez nos encontramos con un cartel de reservado. Es todos los días de 9 a 21 horas. Definitivamente nos encontramos en esta franja horaria. Este lugar, este espacio, es otorgado por el municipio y reservado para las bicicletas que son algo clásico, típico de nuestra ciudad, aquí sobre todo en la Plaza Mitre. Por más que estén los carteles y también está señalizado con algunas líneas amarillas, algunos autos aún así estacionan. Fuera de este horario, el estacionamiento ya se sabe que es libre. Es difícil estacionar en esta zona, encontrar un estacionamiento, pero aún así no es imposible. Este vehículo, pese a que sabe seguramente que está ocupando un lugar reservado, que está tocando la línea amarilla, aún así estacionó aquí. Y poco a poco vamos descubriendo la pregunta y resolviendo esta pregunta de si todos los marplatenses estacionamos impunemente donde queremos.